Calibre 50 los dos carnales te entregan el siguiente corrido Lleva por nombre y se llama El Mensaje De mitotes y de envidia y de gente traicionera Ya enamores deje huella Ya anduve con las más bellas y abrindé por todas ellas Ya comí hasta quedar lleno Y anduve deseando un taco y se los platico sereno Onde hay casa fue terreno Ya fui blanco, ya fui negro, ya fui malo, ya fue bueno Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón Entregar el corazón y que siempre mal te pagué Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden ¡Jajajajajones! ¡Bien! ¡Puros dos carnales! Arriba, cuaguela como chingados Arriba, cuaguela como chingados Arriba, cuaguela como chingados ¡Ay, amigos verdaderos! Y otros que usan camuflaje de oveja pero son perros Se los cuento con los dedos Y una mano los que tengo y sé bien que cuento con ellos Y erra pa'l que la trabaje No aguanto a las injusticias, vieran como da coraje Que me humillen al jodido Ya bájense de ladrillo, hagan caso a mi mensaje Ya fui gato y afilión Y fue deje de cabrono y juegue mi personaje Pero tengo mi razón Entregar el corazón y que siempre mal te pagué Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden ¡Ay, viejones! ¡Eso!